oficios y labores todos tenemos algo que hacer yo me llamo ramón octavio hurtado tengo 70 años y aquí estoy del año 61 aquí en este negocio llama restaurante ramón todo eso lo hacemos aquí en la casa en el lato pastel de pollo papas y tortas de pescado las arepas también hacemos acá y demás eso lo que más me vende yo soy de nox aboyacá me llevaron de cuatro años a bogotá y de 14 años me trajo patrón de esta bomba que yo trabajaba en esta bomba y a los cinco años de estar aquí me gané un pedazo la de medellín y con eso compré la casa ya quede esto cuando yo empecé aquí ya mucha cosa está la vía claro pues que se ve en la industria ya estaba acá entonces la pasamos para allá esto yo la compré en esa época o sea que tiene 51 años la vitrina está a los tres años se compró también tiene muchos años y tiene la resistencia y eso nunca se daña gracias a dios bien todo el radio también lo compré en la época y tiene 80 años y está trabajando claro sí para que caliente que es que te mueve de tubos aquí es para que caliente que te merece que te lo que está haciendo aquí y que tú estás y que ya está y la que se quita a la que se quita y la papita esto de ser que es un coche si las otras repita y aquí está Los frijolitos, los frijoles. 40 años de almuerzo, pues a hacer los almuerzos, porque el primer día me encantó solo, hasta que nos dio el pase del almuerzo. Y entonces hacemos, ¿qué? Posta, cerdo, res, chicharrón, albóndigas, mondongos. Yo, diario, me levanto a las cuatro y media de la mañana y cierro, más bien temprano, para las ocho, por tarde a las diez, pero muy poquitas veces. Y ese es el ritmo, pues, diario. Esta es la almuercita, ya. Últimamente está muy regular, ya son, primero sí vendíamos mucho, pero ya el tiempo ha cambiado. Primero nos vendíamos 40, 60 almuerzos, ya no, eso ya apuramos mucho, 20, y ya no subimos allá, pero no sostenemos. Sí, bien, gracias a Dios, viudo, pero todavía contentico, gracias a Dios. Por ahí salgo con las amiguitas. Claro, sí, porque entonces sí, uy, del todo no, 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 ya no es vida.